Vallejí es un Shabbat increíblemente emocionante y poderoso. Tiene muchas lecciones, pero una de las cosas que debemos tener en mente en este Shabbat es que dice que Jacob llama a sus hijos y les dice, Vengan y reúnanse a mi alrededor y les diré qué ocurrirá en el fin de los días, en el tiempo de Mashiach antes del Gemara Ticún. Rashi, el gran cabalista, señala que Jacob quería revelar el final, pero la Shejiná se apartó de él y Jacob comenzó a hablar acerca de otras cosas. Sin embargo, el Midrash tiene una parábola más interesante respecto a esto. Dice que Jacob es como la persona que es el confidente más cercano del rey, y cuando está a punto de morir, reúne a sus hijos y dice, Repentinamente el rey entra en la habitación, ve a su confidente y le dice, No puedes hacer esto. Así que el confidente empieza a hablar acerca de otras cosas. Pero los cabalistas explican que lo que en realidad ocurrió fue que Jacob quería revelar el final. Y sí lo hizo. Sin embargo, él sabía que no podía hacerlo de una forma que fuera obvia. Y por lo tanto, si bien todas las bendiciones que son reveladas en este Shabbat tienen su entendimiento literal, en la verdadera luz de estas palabras está la revelación del Gemara Ticún, el fin de la corrección. En el Zohar, Rabshimon Bar Yojai explica, cuando habla acerca de las maldiciones que aparecen en la Torá, que aunque en la superficie parezcan maldiciones, en su verdadera luz y esencia son bendiciones absolutas. Es por ello que este es el único Shabbat del año en el que se revela toda la luz de Mashiach y del Gemara Ticún. Y saber esto nos genera apreciación por su importancia. Si conectamos con este Shabbat, cada uno de nosotros puede también conectar con el Gemara Ticún en una medida u otra. Y a Jacob quería revelar el final, pero este estaba oculto porque no podía ser revelado. Necesitaba un espacio para que entrara la duda. Y sin embargo, cada persona tiene la oportunidad en Shabbat Vallejí para conectar con el fin del dolor, el sufrimiento y la muerte. Y con la totalidad de la luz que Jacob reveló en esta porción. Todo está basado en el versículo que dice que cuando una persona parte de este mundo, la pregunta que le hacen es ¿Esperaste el Gemara Ticún cada día? Y solo si comenzamos a vivir de esta forma, en la que cada día esperamos que venga la redención, podremos conectar con la revelación de Jacob en este Shabbat. En ningún otro Shabbat del año una persona puede revelar toda la luz del Gemara Ticún. Eso solamente ocurre en este Shabbat. Y la forma de acceder a esta gran revelación es al despertar la expectativa constante de que el Gemara Ticún ocurrirá ahora. De nuevo, este es un Shabbat increíble y poderoso. Y todos podemos traer a este mundo la extraordinaria revelación del fin de la corrección, el Gemara Ticún en Shabbat Vallejí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!